Desde ya que como campeones de que Milano no es Mila ¡HITALIA ES MILA! Bienvenidos como siempre soneros a un nuevo video de Noticias Hace Mila La serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que el papucho le encanta producir para ustedes Y hoy tenemos como siempre un nuevo video y hay información sobre la Hace Mila Por lo cual comencemos con todo este video Y ahora que vamos con todos señores como siempre dando un servioso like por esta camisa que la ha usado hasta Jesucristo Gente literalmente la ha usado tanto yo un montón de veces como un montón de gente también que se la he prestado Pero vamos con la información que es lo importante que han venido a ver en este video Y es el tema de por ejemplo Gambia y del señor Colombo Ya que Dimar se informa que Génova ya ha llegado a un acuerdo en principio con el Mila En el encuentro que tuvieron para darse la firmada o la llegada también de Gambia Y aparte de este jugador también se querrían llevar a Colombo Veremos cuándo se pueda hacer esto oficial Lo de Colombo aún hay que esperar porque como hemos dicho ya el Milán tiene que esperar a fuchar a un delantero Para dejar de salir a otro Y pues por ahora Colombo no va a salir si no llega otro delantero que entonces ya va a llegar Como dijo de enero en exclusiva el nombre o el plan B que el Milán tiene en la posibilidad de que no se dé Lo de Chukubese sería el jugador danés de nombre Isaacsen Que juega en el Villeland y que pues por ahora hay un acuerdo verbal ya sea con el club danés que con el chico Nada más está pues decidiendo todavía lo que se va a hacer Ya que si no llega Chukubese este chico sería la prioridad Y con la llegada de Chukubese inclusive también se podría dar la llegada de este chico que cuesta unos 10 millones Ya que el Milán piensa tanto vender a Mesías que ya lo está intentando sacar Como Saramique que también ahora no ha tenido ninguna oferta importante Pero también lo pueden poner en el mercado Por lo cual sería realmente ideal Nos podemos imaginar un Chukubese de titular con Isaacsen de suplente Y por la banda izquierda el mismísimo Leao con recambio de Origi Algo peor de estilo Veremos al final que va a pasar Pero yo creo que si se pueden cerrar los dos ya realmente sería perfecto por parte del Milán Tenemos una foto curiosa y es de nuestro Rafaelito Leao Entrenando con gente bastante random Y es por ejemplo uno de ellos de Clan Rai También yo cancelo y Bruno Fernández Y bueno la verdad que serán los portugueses que se reunieron y se infiltró en inglés Lo que si me gustaría es que Leao le diga a Cancelo que venga O sea realmente tener a Teo y a Cancelo por las bandas sería un sueño Pero bueno veremos cuál será el futuro del portugués Ya que por ahora no ha sonado para el Milán en lo absoluto Dimarro también informa que el Bari ha cerrado la llegada O lo está ya siendo la del señor Marco Nasti Que va a llegar cedido Este chico que estuvo también la vez prestado este año Y lo hizo muy bien pues volverá a estar cedido Así que bueno veremos cómo va su travesía por este club Y pues esperemos que en el futuro pueda ser un delantero importante Que el Milán puse en la plantilla principal Nikolov Kira también informa que tiene muy buena pinta el tema de Rangers, de Tijani Ya que por ahora el Milán ha llegado a 23 millones de euros con bonos incluidos Y se está llegando ya a la fase final de esta tratativa, de esta negociación Que daría un contrato al jugador hasta el 2028 Ganando 1.8 millones de euros por temporada Y también el jugador inclusive ha renunciado un poco al salario Que era de unos 2 millones para dar facilidades a esta operación Y bueno creo que realmente tiene muy buena pinta También el jugador saltó el amistoso que jugó su equipo Así que bueno gente cuando pasa esto es porque ya el jugador se está cuidando Y evitan lesiones para que se pueda cerrar la tratativa, la negociación Así que me parece que es muy probable de que lo veamos llegar al holandés Y bueno sería algo ideal que ya en cosas de 5 o 6 días Ya sea parte del club, ya esté en Milán o ya esté con sus compañeros Para que se pueda adaptar Ya que será uno de los pilares del mediocampo del Milan Y pues tenerle lo antes posible empleo al equipo Realmente que va a cambiar muchísimo rendimiento Que tengamos sobre todo a inicio de temporada Y ya está aquí nuestro americano Nuestro gringo El señor Christian Pulisic Ya está en Milano gente Ya ha estado en la Madonina También llegó a Malpense el día de hoy Fue a hacer las visitas médicas Y bueno ya por esta hora que esté grabando el video estará firmando Más tarde será oficial seguramente Inclusive mañana no lo sé Pero probablemente ya sea oficial esta noche Y pues bueno muy contento la verdad También ha dado unas buenas palabras Muy sonriente y muy cálido con la gente Así que bueno es un tipazo gente Yo creo que es un fichaje que la gente está Infravarando bastante por sus recientes años Pero también hay que recordar que gente como Giroud Que gente como Ibra Que gente como Kyair Tampoco venían de ser Jesucristos antes del Milan Y llegaron y comenzaron a rendir en un gran nivel Al igual que por ejemplo un Tomori Por lo cual creo que también es importante El rendimiento reciente de los jugadores que llega Pero lo que al final importa es como reine en el Milan Así que los Lotufchik Los Pulisic Para mí tienen mucho más que ganar que perder Y realmente para mí el americano Se lleva mi confianza Y yo creo que va a ser un jugador importante Aparte también ya se ha hecho oficial Que ha escogido la número 11 Se ha puesto ya su venta de camisetas En la Casa Mila En la Store Y pues bueno veremos cuántas se venden Y bueno un número interesante Toma el número de Ibra Y pues a ver también con esta personalidad Que demuestran esto También la puede llevar en el campo Y ser uno de los líderes del equipo También Balogun Que es un compañero de selección Le deseó pues una buena suerte Un buen viaje en su nuevo club A su hermano Y pues bueno obviamente Eso también le genera un poquito de controversia Diciendo que Balogun También quiere unirse a Pulisic Aquí en el Milan Y bueno veremos Realmente que un delantero Así tendrá que llegar Y yo ojalá que el Milan pueda vender Lo que falta por vender Rebich, Origi Y alguno que otro más Mesías Para llegar a ese punto del budget Donde un fichaje de 40 millones Por un delantero Sea posible Y se haga Porque realmente creo que Eso sería ya la perla Para poder tener un equipo Muy competitivo Para la temporada que viene También el Milan De forma oficial Anuncia su pues digamos que renovación Con la compañía Que desde el 2021 Está con nosotros Que es de BMW Group Que pues ya se confirma Con el Premium Partner Y Automotive Partner De los Rossoneri Así que pues bueno Bien el Milan Como siempre renovando A su gente Manteniendo el dinerito Llegando a nuestras arcas Y esto realmente Se ve reflejado En el rendimiento Y en la calidad del equipo En el campo Con el tema de Samu Shukuhuese Pues tenemos Bastantes cosas positivas Y es que al parecer Pues está todo Va a ser complicado Como ya hemos dicho Entre el Villarreal y el Milan Este equipo pide mucho dinero Para mí de forma errónea Por jugador Que nada más le queda Un año de contrato Y que tampoco sea Lion Messi Pero si es verdad Que por ahora El tema de que La salida de Mesías Se puede ya caer Dentro de poco Y también se busca La necesidad del Maker Haría que Se fuera aún más fuerte Por este jugador Y por eso es que El Milan Está realmente Que hacer todo lo posible Para poder dar Este Digamos que Chance Del fichaje Del nigeriano Que por eso también Nos hemos dado cuenta Y te puedes dar cuenta Que Por no fichar a Camada El Milan Aún confía En Chucubese Y es que eso Para mí tiene mucho sentido O sea te das cuenta De que el Milan No trae jugador Que no sirve Porque quiere a uno De verdad O sea el Milan Está muy convencido De Chucubese Así que creo que Por más de que salgan Un día sí Un día no Cosas positivas O negativas Yo creo que realmente Se puede cerrar Y que el Milan Tal vez haga Un esfuerzo importante Porque yo creo que Realmente es un fichaje Que nos da un salto De nivel Barbárico No es De pasar De un 7 a un 8 Para mí Pasas De lo de este año Con Mesías De un 4 a un 9 Pues Chucubese Para mí De lo que se puede fichar Es lo mejor que hay Sin dudas También el señor Sportiel Tuvo su conferencia De prensa El día de hoy Donde por ejemplo Dijo unas palabras interesantes Dijo que pues Estar aquí Es realmente un sueño Y no lo digo Porque tengo que hacer La típica Pues digamos Que frase O discurso De el modo fichaje Sino que realmente Para mí Es un sueño Porque Desde hace ya Un buen Po De tiempo Sabe Que si va a dar Esta llegada Y que aparte También empieza De estar En el momento Más maduro De su carrera Sobre todo En los últimos 3 años Ha crecido bastante Y pues cree Que ha llegado Aquí el momento Correcto También Ha hecho Más palabras interesantes No pueden ir a chequear En internet Ya que es muy larga Pero sí que Mucha gente Ha dado la misma Opinión Y es que da Un Digamos Un carácter Una presencia Te impone Una muy buena persona Muy profesional Y una persona Que creo que Es un gran acierto Del Milan Más allá del tema Futbolístico Por el tema Como persona Como humano Así que creo que Es un gran fichaje Por parte del Milan Un poco también De herencia De Maldini Y Masara Así que bueno Bienvenido A Sportielo Y realmente para mí Que estamos haciendo Un muy buen mercado Y creo que si no se fuese dado Lo de Maldini Y Tonali Y si se fuese dado Todo esto que se está dando Estaríamos muy contentos Estaríamos muy contentos Solo que aún teníamos Un poco las heridas Abiertas Pero creo que Un Chukwese Más Otro mediocampista Y un delantero importante Nos haría todos Estar locos Y listos Por ir a por todo En la Serie A Ya que Realmente tenía miedo Hace unas semanas Pero ahora estoy muy confiado Y creo que realmente Podemos sorprender más De lo que Mucho se puede imaginar Sportielo También informa Que en las últimas horas Los clubes árabes Han llegado a ofrecerle Unos 15 millones de euros Por temporada A Messi y Taremi Este jugador Que también sale Para el Milan Y a ver Creo que también sería algo Bueno entre comillas Que se dé esta operación Porque el Milan Se vería aún más obligado A ir a por Chukwese Porque ya vas perdiendo Tus objetivos Extracomunitarios Y por lo cual Te quedaría solamente Chukwese Que aparte es tu principal objetivo Así que realmente Yo creo que Estaría bien que el Milan Llegue a una situación Donde se vea casi que Obligado a pagar Lo que se pide Por Chukwese Pero al final creo que sí Puedes ahorrar por aquí Por allá Dos millones Tres millones Pero es que cuando tienes Que fichar un jugador bueno Hay que pagarlo Y para mí por más que El Milan está un poco más caro De lo que se debería Creo que el Milan Debería ser esto Porque realmente Creo que cualquiera Que llegue a parte de Chukwese De los posibles No va a dar el nivel Que da él Y aparte también Podrías dar esa posibilidad De tener dos caballos Por las bandas Como son Leao y Chukwese Realmente sería que increíble Y vamos con los saludos señores Un saludo para Omoborio Para Estefano Para Cabrish Para Gigi Urbina Para M.A. Elena Para Concepción Montoya también Para todos ustedes Y que es como siempre Salvo aquí en el canal Si me invitarán Que es Pippo York Y bueno gente Muy contento La verdad el mercado Me está gustando bastante Realmente creo que son Todas operaciones Que me gustan Que no son locura Que son operaciones pensadas Y que sobre todo Creo que en cosa de Tres semanas así Tendremos más o menos El equipo ya hecho Creo que sí que Para mí va a llegar Un fichaje inesperado Uno que no se ha hablado demasiado Que para Que nos dé un salto Realmente importante Y caro Pero no sé cuándo se dará También dependiendo De qué pasará con Chukwu Qué pasará Con otros jugadores Que también son bastante caros Pero creo que el Milan Nos va a sorprender Y pues veremos Qué va a pasar Si les quiere mucho gente Confíen en el equipo Confíen en la directiva Y ya veremos cómo irá Y nos vemos como siempre aquí En un nuevo video señores En Pippo York Mi niño como te lo digo Te lo dice mi amigo Pippo York Aquí con mucho estilo Lea lo muero